Bien, estamos ya con el candidato del partido Orden, Antero Flores Araos. Antero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, Antero... Qué bueno que alguien esté bien en nuestro país. ¿Por qué, Antero? ¿No están las cosas muy bien? Bueno, no. No. Está todo el ambiente perturbado, turbio. ¿Por qué? Porque por todos estos temas de controversias, el Parlamento, todo el mundo se pelea, en fin, acusaciones van, acusaciones vienen, y la economía parada. Y no nos estamos dando cuenta de que tenemos ya déficit fiscal, que no es moco y pavo, inclusive Julio Velarde, del Banco Central de Reserva, ha dado algunas voces de alerta no escuchadas. Tenemos precios internacionales que se están yendo al hoyo. Ha bajado también en volumen nuestras exportaciones y necesitamos reactivar la economía, por lo menos para lo interno, y no se está haciendo. Los ministros hablan de reconversión productiva, el otro de... en fin, de cualquier cantidad de cosas. Pero la burocracia sigue haciendo la vida a cuadritos a todo lo que significa inversión. Así no se puede caminar. Hablemos un poco de la coyuntura antes, ¿no? Encantado. ¿Algún comentario sobre esta crisis del Partido Popular Cristiano? Mira, yo tengo por regla no meterme en casa ajena, aunque haya sido mi casa, ni dejar que se metan en la mía. Pero no deja de darme mucha pena lo que sucede. Yo le tengo mucho cariño al PPC. He estado 22 años en él. Me fui por circunstancias de discrepancias con un grupo, no con el partido en sí. Y como te digo, me apena. Y es lamentable que un partido que siempre fue serio, pasen estas cosas. Es una pena también por el otro Bedoya Reyes, ¿no? Me imagino que no debe estar muy satisfecho con lo que está pasando. Se debe sentir muy mal, ¿no? Porque la obra que él construyó, que además, cuando él dejó la presidencia, el partido la asumió. Y él pensó que vinieran diversas promociones y que el partido siguiera creciendo. Y mira, lo que hoy día está al borde de la extinción. Es muy penoso de ser para él, ¿no? Bueno, ¿cómo va la campaña de orden? ¿Cómo va la campaña de antes los fluidos de Zarados, el Garfield de la política peruana? No, no me has traído el gato, habías ofrecido traerme el personaje que acompaña. Te soy franco, me olvidé por completo. Tengo Garfield, tengo Gato Fiero, tengo el otro, el gato gordo. Ese gato gordo, vamos a verlo acá. Me olvidé. ¿Cómo va la campaña? Mira, viajando mucho, en la calle, como te expliqué alguna vez, lo veo bastante bien. La gente muy afectuosa, muy cordial, pero las encuestas mal. Lo cual me dicen que no necesariamente el hecho de tener simpatía, etc., significa intención de voto. No lo sé, yo no soy experto en el tema, pero sí veo un divorcio entre lo que vemos nosotros en la calle, la simpatía de la gente, el que te dicen voy a votar por usted, etc., por donde vas. Y eso no se refleja en las encuestas, yo lo tengo que admitir. Quisiera hacerte algunas preguntas rápidas en torno a algunas propuestas que tú has colocado en tus redes sociales, y que sin duda van a ser interesantes conocer tu opinión. Las AFPs, ¿qué opinas tú de este proyecto de ley que permitiría que los pensionistas puedan retirarse el 95.5% de sus pensiones? Me parece exagerado. Nosotros lo que hemos planteado es, una vez que tu fondo alcance para tener una pensión mínima, el saldo te lo puedas llevar, para hacer lo que tú quieras. Muy parecido a la CTS, tú guardas CTS de cuatro años, esas son intangibles, pero el saldo si quieres lo dejas, si no te lo llevas. Ese criterio es el que nosotros hemos tomado. ¿Te parece que ese proyecto de ley va a llevarse acá adelante? ¿Va a ser aprobado? En este Congreso cualquier cosa puede pasar. ¿Es negativo para las AFPs? Yo creo que para el país, porque también tienes que pensar en el futuro, no solamente puedes pensar en el presente. Y las AFPs creo que tienen, hay que hacer algunas reformas, como por ejemplo las comisiones, las comisiones son muy altas y cuando tu fondo de inversión baja, ellos reciben lo mismo. Cuando suben, ganan igual. No tiene lógica. Que uno gane y otro pierda. Tiene que ir pari-paso. Esa es por lo menos nuestra propuesta. Tú has hablado de la inmunidad parlamentaria como una, digamos, derecho, una preboteca que debería ser retirada para los congresistas. Sí. ¿Cómo así? Yo creo que eso está bien para el siglo XIX. Ya las cosas han variado mucho y tiene que haber igualdad. No es posible, no nos parece bien que algunas personas, 130 más los parlamentarios andinos, que no me acuerdo cuántos son, tengan inmunidad parlamentaria, tengan una corona que las demás personas no tienen. Hay que igualar porque además ya nadie amenaza a nadie, oye, con una denuncia y te voto. Porque hoy día la prensa y la globalización y las comunicaciones inmediatas, todo se sabe, todo se conoce. Y los mismos fiscales y los jueces que tienen que intervenir ante las denuncias están sujetos a la presencia mediática. Entonces, hoy día la inmunidad nos parece innecesaria. El tema del aborto. La Comisión de Constitución hoy día ha terminado por dejar sin efecto esta posibilidad de que se pueda manejar el aborto de otra manera como había sido, digamos, estipulado en este proyecto de ley. ¿Qué piensas al respecto? Me parece muy bien. Yo soy provida. El único aborto que acepto es el que señala la ley. El aborto terapéutico. Porque cuando tienes que escoger entre la madre o el fruto de su vientre, yo escojo la madre. Por lógica, porque pueden haber otros hijos, ya los ha tenido, los puede tener en el futuro, tiene un hogar, etc. Pero hay quienes señalan que esto atenta, antero, contra la libertad de la mujer de poder elegir qué hacer frente a una circunstancia penosa, así compleja, como una violación. La violación puede ser muy compleja, pero igual como debe dejar rastros hasta psicológicos, una violación también te lo deja un aborto. Además, no estamos hablando de la vida de la persona, que por último se suicida si le da la gana. Estamos hablando de la vida de un ser inocente que no tiene nada que ver con el asunto. Yo no estoy, soy cristiano, creo en la vida y defiendo la vida. Pasemos al tema de este plan bicentenario que ha sido retirado por el Partido Bapurista a consecuencia de lo que se señaló como plagios realizados por partes de los contenidos que se han colocado ahí. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo no sé cuáles serán las partes de este plan que se ha considerado plagio, pero la verdad, ¿cómo se hacen los planes de gobierno? Vas buscando a una serie de técnicos en diferentes capítulos, distribuyes los capítulos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 54 capítulos, 54 grupos de personas que han hecho cada una su tarea. ¿Tu plan de gobierno, el de orden, ha tenido 54 grupos de personas trabajando? Sí, sí. ¿Qué cosa tan grande, tan importante? Es un montón de gente. Pero por supuesto, año y medio han venido trabajando. ¿Y tu plan dónde está? ¿Entero? Porque no lo has presentado todavía. Todavía no. ¿Es secreto? No es secreto. Lo vamos a presentar y lo vamos a entregar para que cualquiera lo pueda usar. Porque nosotros consideramos que las cosas que se trabajan por el bien del país, no importa quién sea el autor, no importa quién lo ejecute. Después del 28 de julio del próximo año, todos pertenecemos a un mismo partido que se llama Perú. Bueno, pero ¿qué opinas de este plagio? Mira, yo creo que como te digo, hay diversos grupos y puede alguno o algunos haberse les pasado determinados textos sin ponerle las comillas. Eso pasa. Yo ahora tengo mucho cuidado, por ejemplo, hasta en mis artículos, cuando pongo citas, pongo las fuentes oficiales. Porque hay además una serie de fuentes que son públicas, sobre todo cuando hay datos numéricos. Ya, pero ¿eso qué quiere decir? Cuando son públicas no hay que poner... No es necesario... Puedes poner, por ejemplo, según los datos del INEI, porque en un artículo, por ejemplo, no vas a estar poniendo la página tal, de tal, de tal. Yo creo que se les ha pasado. No creo que haya habido mala fe. Te soy blanco. Ya, porque eso trae consecuencias. Así es. Lógico, ya les está trayendo, ¿no? A una comisión que trabajó bastante tiempo con un secretario general del partido, con prestigio, y que ha trabajado muy duro en esto. Ha estado hasta el presidente del partido a recibir el plan. Se ha tirado su perorata, etc. Y ahora resulta que no es el plan. Sí, pues a mí se me hace un poco difícil pensar que personas con tanta experiencia estén haciendo algo que sea de esta naturaleza tan inocente, en realidad, ¿no? Se les ha podido pasar. Porque tú recibes y tú no eres técnico en todo. Nosotros, nuestro plan de gobierno lo preside Luis Morante Alvarado, que es un ingeniero de mucho prestigio. Ahora, hay un software que se llama Turnitin. Yo no sabía. Y que permite que tú puedas detectar si hay fragmentos de un documento que han sido tomados de otro lugar. Entonces, te pregunto, ¿vas a pasar tu plan de gobierno por ahí? De todos modos. Por eso es que hemos estado aguantando su presentación. Porque no se nos va a pasar. Se está curando en salud. Pero, por supuesto, después de lo que ha pasado. Oye, cuando hay situaciones embarazosas de terceros, tienes que sacar alguna consecuencia y alguna... Es ejemplarizador. Una pregunta. No estás subiendo en las encuestas, Antero. Por lo menos no se ve en las que estamos conociendo. Pero sin lugar a dudas. Ya, pero ¿cómo hace Acuña para subir en las encuestas? Para pasar de un quinto lugar y estar ya en un tercer lugar. Explícanos, porque tú estás en el terreno de los hechos y tú estás viendo a Acuña que está dando la vuelta por ahí. Te cuento. Si tuviera, ¿qué te digo? La respuesta para lo que tú me dices, no estaría Acuña ahí, sino estaría yo. Tan sencillo como eso. Ya, pero es una cuestión... Te pregunto porque tú eres un político que tiene mucho tiempo en esto, Antero. Entonces, ¿tiene que haber alguna explicación? Yo creo que sí la hay. Y tú acabas de señalar una cosa importante. Tú has sido presidente de un partido político antes de orden, que ha sido el PPC, que no es un partido pequeño. ¿Qué va a ser? Con mucho prestigio. Tú tienes que tener un conocimiento de, de alguna manera, la psicología del elector peruano. Bueno, ya. ¿Por qué crees que Acuña tiene más, digamos, arraigo que Antero-Fruyce Arauz? ¿O que cualquier otro? ¿En la pinta lo que tiene algún valor para el elector? Yo creo que son varias cosas. Uno, la mayoría de lectores en el Perú son como Acuña. Entonces, hay una cierta identificación. Dos, muchos recursos. Tres, no ha dicho nada... Controversial. Controversial. Y una cosa también importante. No te olvides que tiene universidades filiales por todos lados y, lógicamente, previamente ha participado en elecciones municipales. Tiene alcaldes en diferentes sitios que lo ayudan a hacer campaña. Y ha tenido dos años previos su cara en paneles que son costosos. Me consta que son costosos porque estamos pagando algunos. Con su cara y con la letrita de la universidad chiquita. Eso queda. Entonces, él ya ha vendido antes imagen. Y eso desiguala a los demás. Ya, pero tengo una pregunta. Ahora, antes... Sí, dime, dime, dime. Yo le tengo... Además, te soy franco. Somos amigos y le tengo aprecio. Pero tú me has preguntado y te digo las cosas con toda franqueza. Claro. Ahora, y si tú le tienes aprecio y él está subiendo y sigue subiendo según lo que vemos, escuchamos, no sé. Yo te pregunto, ¿por qué no te pegas a Acuña? Bueno, no hemos formado el partido de orden para juntarnos. No, pero tú eres un político inteligente y sagaz también. No más decir que no podrías estar articulando una alianza. No sé, te pregunto, ¿no? Se podrían hacer muchas cosas, pero todavía eso no está en nuestro programa. Nuestro programa es seguir con el tema. Ya. Ahora, quiero preguntarte algo más con respecto del papel de la señora Heredia. La señora Heredia ha mentido. No hay otra manera de llamar lo que ha hecho ella. Entonces, ¿cuál es...? Tú eres un abogado, antes, lo importante. Es un abogado que tiene un estudio de abogados que es muy consultado por muchas personas. La estrategia jurídica de la señora Heredia, que la ha llevado a mentirla en la fiscalía. ¿Qué opinión te merece a ti? Oye, gravísimo error. Mira, lo peor que se puede hacer en un proceso, inclusive en la política y hasta en las cosas sociales, es mentir. Oye, hoy día ya no hay secretos. Por el amor de Dios, no hay secretos entre dos. Va a haber secretos en todo el país. Yo creo que es gravísimo error. Oye, cuando se mete la pata, hay que decir, disculpen, la metí. Las cosas claras, como dice el refrán, las cosas claras y el chocolate espeso. Yo creo que ha sido gravísimo error estar mintiendo cuando las cosas podrían ser encaminadas en otra forma. De otra manera. Sí. Esto le va a traer problemas de carácter penal. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo que ha pasado también con el ex ministro Aurelio Pastor, en relación a una declaración que haya realizado cuando Aurelio Pastor estaba saliendo de la cárcel, también es nuevamente, aparentemente, una, digamos, desliz de la señora Heredia, que continúa en esta suerte de protagonismo tan negativo. Yo te iba a decir, protagonismo negativo e innecesario. Además, ¿sientes que el presidente ha dicho que existe una especie de abuso contra ella? Bueno, mira, hay cosas que son consecuencias, ¿no? Que tienen un origen, haber sido exageradamente expuesta y a veces también dejando al marido en posición de placé y no de ganador, lógicamente también paga consecuencias. Cuando tú tienes exagerado protagonismo, también sufre consecuencias. Y yo creo que ella las está sufriendo. Mira tú, si vemos otras primeras damas y su comportamiento. Violeta Correa de Belaunde, ayudaba, colaboraba, seguramente daba consejos en la intimidad de su hogar. Mira tú, Pilar Nores de García, igual, aunque tenemos otros extremos, por ejemplo, como la esposa del doctor Paniagua, que nadie la vio en sus nueve, diez meses de gobierno. ¿Y estaba presente en la toma de decisiones? De repente conversaba con el marido, pero tú nunca la vistes, ni siquiera en una recepción. ¿Y tu esposa, Antero? Colaborará, pero por supuesto. ¿Pero quién manda ahí? Oye, en mi oficina yo, en la casa ella. Clarísimo. Muy bien, muy bien. Ni ella se mete en mi oficina, ni de, y si quiere meterse, no la dejaría y ella lo sabe. Y yo no me meto en el hogar. Y si me meto, me cuadra. Muy bien. Cada uno, te ponen en orden. Claro. Muy bien. Con razón, además. Muy bien. Antro, te agradecemos, como siempre, por tu presencia. Esperamos verte pronto con el gato para poder ver. Encantadísimo. Muy bien. Pero me hacen acordar lo del gato. No, sí, te voy a mandar un correo. Amigos, una pausa, conversión y regresamos con Marta Chávez, para hablar un poco de pro-aborto también, aquí en Redes y Poder. ¡Gracias!